Música ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la Mesa del Turf? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, estamos dando inicio al programa Mesa del Turf Un programa hoy distinto a ser básicamente un conversatorio de lo más hípico Pero antes de la entrada un poquito y creando el suspenso vamos con el saludo de nuestros panelistas Por orden de partidores, de ubicación, ¿cómo estás Omar? ¿Qué tal Raúl? Así es un programa distinto, con un nuevo escenario, con grandes invitados Que ya lo vas a dar a conocer en su momento, vamos a hablar de diferentes temas hípicos Y seguimos con la presentación, seguimos a la derecha, don Renzo Ramos ¿Qué tal Raúl, Omar? Amigos, la verdad sí, un gusto estar con ustedes Y bueno, dentro de un tema va a haber un común denominador creo de lo que vamos a tratar en los próximos minutos Muy interesante y muy hípico evidentemente, así que bueno, sin más preámbulos Raúl creo que vas a hacer ya la presentación Néstor, ¿cómo estás? Claro, continuamos Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los televidentes de Monterrico Televisión Raúl, Omar, Renzo, como tú ya lo has señalado Creo que hoy tenemos un programa especial, gracias por la invitación Raúl del programa Gracias por la colaboración también, nos ha dado buenos datos Bueno, es que son temas que verdad nos apasiona puntualmente el tema de la crianza Que es el tema que vamos a tocar el día de hoy Y dos padrillos que sin duda han marcado bastante en la hípica nacional Es así que vamos a hablar de Apprentice y vamos a hablar de Private Health La verdad, hay tema para hablar Vamos presentando a nuestros invitados, en este caso por trayectoria Son 50 años de creador, don Fernando, qué gusto que esté con nosotros Ya ha estado usted alguna vez en el programa y no estuve yo porque estaba en vacaciones Quise volver a trabajar para verlo ¿Cómo está don Fernando? Es un gusto verlo Mucho para mí estar acá con ustedes Y siempre a sus invitaciones estoy muy contento de venir y atenderlos en todo lo que puedan Don Leslie Jamo, usted es el artífice de todo, ¿cómo estamos? Bueno, en alguna parte sí, pero por eso me acompañan dos señores que hicieron posible la venida de los caballos Y hicieron posible, junto con la carta que vas a leer Bueno, que llegaran pues y que se colocaran en los aras que estuvieron Y por eso quería que participaran personas que tuvieron propiedad de los caballos En este caso Me imagino que bien te debe sentir así, tan bien flanqueado Muy bien, y muy bien acompañado también por una delantera ahí que está Messi Ahí veo que Messi, Neymar y Suárez Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente en el programa Estuvimos juntos hace unos meses y hicimos un muy buen programa de los más didácticos ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Bueno, tenemos este tema para hablar Un tema que además tú te manejas bien, el tema de la crianza, el tema que te apasiona, ¿no? Mucho Claro que sí Pero antes vamos a leer la carta de don Gonzalo de la Puente Creo que iba a estar Iba a estar, sí, iba a estar Y él dice lo siguiente, ¿no? Amigos hípicos Leslie me ha invitado al conversatorio esta tarde No podré estar con ustedes por compromiso previo Conozco a Leslie desde siempre, somos primos Y al comentar las hazañas de Aprendiz y Private Health Creo que es ocasión de dar a Leslie el ojo y homenaje Por haber escogido e importado estos dos padridos maravillosos Y una vida dedicada exclusivamente a los caballos de carrera Su pasión Y seleccionado y traído a nuestro país Además de estos dos extraordinarios sementales Y por más de 30 años haber buscado, comprado e importado A otros muy buenos padrillos y gran cantidad de excelentes yeguas madres Y potrancas Esta frase me gusta Todos los alas del Perú en sus planteles están relacionados con las genialidades de Leslie Cuando Leslie estaba en sus 20 años ¿Hace cuánto? Hace 15 Cuando Leslie estaba en sus 20 años en el Choque Club de Perú Con la presidencia Luis Olaché Dubá Le dio a Leslie una beca para estudiar con formación de caballos en California Quiero agradecer en esta ocasión todo lo que Leslie me ha dado en la hípica El derbi nacional con Lady Shatzi Y también como coporpietario del hijo de Aprendiz Coco Mambo Así como la búsqueda en Estados Unidos Le llevo a madres descendientes de Cinejita Hija de Secretarial y Foundation Mayor Del famoso Aras Overbrook Que me han dado y me seguirán dando grandes éxitos Muchas gracias y denle por mí un gran abrazo A un hombre al que la hípica peruana le debe tanto Gonzalo de la Puente Lindas frases, muy justas por supuesto Porque está muy claro Leslie Que tú has hecho y sigues haciendo mucho por la hípica Y aprendes y pruebas de que él son dignos ejemplos Emotivas frases de Gonzalo Que son primos Claro, sí Gonzalo conmigo tiene muchas anécdotas Porque su obsesión era ganar el derbi Que se le hizo esquivo un tanto Uy, pero lo tuvo ahí Cerca, varias veces Lo tuvo ahí porque primero fue con Rascal Porque Rascal era nacido en el Aras La Rinconada Donde yo comencé a trabajar antes de que se liquidara Y un día le comenté que había unos potrillos bonitos Y que había un potrillo que me gustaba Entonces Gonzalo armó un equipo Armó un pool para que no se vendieran el remate Y se fueron a criarse al Arachillón Pero el carayito no desarrolló bien Se quedó medio flaquito Y cuando vino a la venta A Gonzalo ya no, como que ya no le gustó Entonces no intervino en la puja Y se lo compró Federico Bueno, este fue el primero El segundo fue Santorín Que por una decisión mía Bueno, no sé si acertaba Porque luego me comentó Que si él lo hubiera comprado Él no corría el Pellegrini de ninguna manera Él se aseguraba la Cuarta Corona Entonces yo lo puse en el remate Un orden Creo que salía cuarto el caballo Y él tenía también Había visto un caballo que se llamaba Que se llamó Sangayán Pero un hijo de Silver Dollar Entonces él compra Sangayán Y entonces para el siguiente caballo Que era Santorín Ya él estaba un poquito Ya había comprado uno, ¿no? Entonces, pero fue La penúltima puja Por Santorín Que se lo llevó A Gusto Mayor Entonces esos dos derbys Han estado ahí, ¿no? Y entonces Cuando nos íbamos a Kentucky O donde fuera a comprar caballos Yo necesito comprar un candado del derby Y lo curioso fue que el día Que corría Lady Shatz Y el derby Él estaba Viendo en la mañana El domingo aquí ¿Y no vino en las carreras? Él estaba Estaba en la mañana en el corral Estaba medio agripado Y corría en pareja Con un caballo Arpón Arponero Arponero Que era del China Entonces me dijo Bueno, si gana Arponero Me dijo Este, el derby Tú bajas Me dijo Pues a A que saques la foto Con el caballo Y él no vino A las carreras Y se ganó el derby Con Lady Shatz Y al día siguiente El lunes Ya se vino Se encorbató Y vino Bueno, aquí el lunes En la mañana Se tomó foto Con la llevo Aquí en el raje Como si fuera Como si fuera domingo Pero así fue Esa es la historia Y Gonzalo es de lo más cípico ¿No? Gonzalo es cípico A muerte Es decir, una cosa Es Y le encanta el Aras Le encanta el Aras Él goza Él se va a San Pablo Todos los fines de semana Y con su señora Y realmente disfruta Todo el momento Que está en el Aras Y las yeguas Y las crías Y está siempre pendiente De los pedigris Y de las cosas esas Permíteme Mi estimado Leslie Hablar de ese tema Ya que tocamos A la figura De don Gonzalo de la Puente Porque soy testigo De cómo él busca Esas conexiones Con las yeguas madres Fundadoras Las más importantes Para transmitir la línea Dentro de lo que él puede Tener, bueno Directamente en San Pablo Y con los otros Digamos, los otros Vínculos Que pueden establecerse Para tener las mejores sangres En nuestro país O sea que creo que es muy justo Obviamente en este momento Que hablamos de don Gonzalo Destacar eso Que permanentemente busca ¿No? La excelencia Sí, sí Sus viajes a Kentucky Que comenzaron Comienzos de los 90 Este, para él significaron mucho Porque íbamos con Carlitos Morira Que ya no está con nosotros Este, y nos íbamos Y recorríamos todos los alas Y veíamos todos los padridos Y bueno, y allí él se empapó Pues de la, ¿no? De las yeguas Y de la, de la, de la cría americana De la levacha americana Porque él, como todos los de esa época Eran muy pro, eh, ingleses Eran básicamente Era todo el inglés Pero ya con el cambio, ¿no? Ya se fueron investigando Y familiarizando Con las, con las yeguas americanas Don Fernando Y más allá del tema Digamos, como típico de don Gonzalo Él es un señorazo, ¿no? Un señor de señores, ¿no? De don Gonzalo de la Puente Yo lo vi una vez En una asamblea de propietarios Me acuerdo ya de esto Hace muchos años Solo cómo se dirigió a la presidencia Me pareció una calidad extraordinaria Y sea el caso curioso Que yo de una persona Que siempre he ponderado Y lo voy a hacer siempre Y toda mi vida Es a Robalca Y yo siempre supe Y escuché de él Y seguramente Renzo también Cómo hablaba de bien De Fernando Maquiavelo Y de Gonzalo de la Puente Y tengo el gusto ya De conocerlo Y que esté usted con nosotros Me imagino que hay Un muy buen trato Con Gonzalo de la Puente, ¿no? Tengo, es verdad Con Gonzalo Tengo una amistad De muchísimos años Desde muchachos Porque él era anconero También y bancón Entonces he tenido Muchas oportunidades De estar con él De cambiar ideas De conversar de caballos De yeguas Y de todo lo que a él Le apasiona Porque yo también Me considero un apasionado De la crianza Más que de la carrera Soy uno que vivo En el Aras Y ahí estoy gozando Plenamente Claro que sí Y van a ser 50 años Denos la primicia ¿Cuándo es el mes? Que lo tiene usted Bien calladito ¿Cuánto falta por lo menos? Por lo menos Falta unos meses Unos mesesitos Pero hay que celebrarlo Además ¿Usted sabe cuánto? ¿Qué hípico No va a querer celebrar con usted? Ay, muchas gracias Está claro Usted lo Todos lo sabemos Bueno, Leslie Hablemos un poquito Vicente Hablemos de cómo Vino tanto Aprendiz Como Privateer Cuéntanos un poquito La historia El buen ojo Bueno Aprendiz Tengo que yo Aquí rendir homenaje A una persona Con la cual No terminamos En buenos términos Tampoco está con nosotros Pero bueno Yo No guardo ningún rencor Pero él me ayudó Porque estaba conmigo En las ventas Una venta en noviembre Me acuerdo En la compañía Fasic Tipton Y había Un proyecto de padrillo Que era este caballo Aprendiz Que tenía una campaña muy buena Y entonces lo fui a ver Y lo sacaron del box Y el caballo Era un caballo muy impresionante Por supuesto A él Que es Pancho Palacios Que siempre daba la contra A él no le gustaba Pero Nada Entonces Nos sentamos en el Pabellón para comprar Y empezamos a pujar Y yo ya Confiando Que o sea Si pasaba O sea Para comprar caballo Él tenía los medios Y él no me dijo que no O sea Que estaba entendido Que si me iba a acompañar Y De repente Atrás nuestro había uno Pues que Decíamos una cantidad El otro decía una cantidad más Entonces yo volteé Para ver quién era Y era el papá De un amigo Que también Se llamaba Ben Walden Ben Walden padre Muy entendido Y al verme Él Ya dejó de ofertar Entonces me bajaron El martillo a mí Y se acercó Al Al instante Se acercó Y me dijo Yo quiero entrar En este caballo Y yo le dije Ven Encantado Pero Se va al Perú No importa Yo quiero parte De ese caballo Él estaba Fascinado Y era un hombre Que sabía mucho Él Estaba fascinado Con el caballo Y bueno Tuvo parte en él Desgraciadamente Él Murió a los pocos meses Este Pero las referencias Y las expresiones Que él tenía Sobre el aprentice Eran Eran muy importantes ¿Y quiénes han sido Los propietarios? O sea ¿Cómo se ejercieron Los porcentajes? Mira El caballo En principio Gonzalo siempre Por eso que Mi Gonzalo ¿De qué Gonzalo? Te llamo Este Gonzalo Después Don Fernando Tú pues Yo entré Gracias a la invitación De De Leslie Tú estabas un poco Ya medio Aburrido No No te estaban ligando Los caballos Entonces Había traído Padrillos Pero Yo tenía un aram Muy pequeño De 17 18 Yegua Entonces Traje padrillos Por mi cuenta Y pues Veía que No me resultaron Porque Lógicamente Si no corrían bien Tenía cuatro años De dificultad Para vender Entonces Dije Lo mejor es acá Hacer lo que hacen En Estados Unidos Entrar en porcentaje De padrillos Y me habla Leslie Y yo feliz Le dije Ya Yo entro Leslie Chiquito Entré Creo 10% Cuatro acciones O sea Muchos Caballos Mucha producción No he tenido Pero El promedio Serán pues 30 El mayor Procentaje Era el Gino A propósito Ray Estaba invitado Pero Tenía un compromiso Muy serio Que es el tema Que lo tiene más feliz Que es el tema De su esposa Yo no sabía Que estaba Claro Justo fue la cita Trató de cambiarla Con el doctor Pero no pudo Si no Él hubiera estado Con nosotros Yo le dije Eso no cambia nada Tú cumple con ese lado Primero Que más importa Y puedo dar fe O sea Hemos convertido Está feliz En el Gino Básicamente San Pablo Gonzalo Este Porque al morir El señor Walden Se le compró A la viuda San Pablo Le compró A la viuda En la parte De Walden San Pablo Aumentó un poco Y de ahí creo Que no fuimos más No No ganamos más No ganamos más Después creo que Alguien No vio Alfredo 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 No entró Alfredo En ese caballo No entró No entró Yo creo que Nadie más Yo me acuerdo Y Leslie ¿Qué trabajo el tuyo? O sea Traes un padrillo Y después vas buscando Cómo Tenía que hacer eso Porque aquí estamos Muy frustrados Traer un caballo Para un Aras Entonces Claro El Aras tenía que ser grande Como yo siempre dije No había oportunidad Para el caballo O sea Si le ponías 15 yeguas No te mostraba nada No sabía ¿Qué pasaba? Está claro que ahora Ese trabajo Tenía que ser más fácil Porque evidentemente Cualquier recomendación tuya La van a aceptar Bueno sí Bueno sí Él siguió trayendo ¿No? Y con Vicente No y por eso Yo quiero reconocer acá Que Leslie Los caballos que traía A veces ni los veía Me decía He traído un caballo Y ya tomo el 10% Y yo le decía Y así Entré con Privatigel Claro Privatigel Entré así Entré con el Tordillo Como se llama Ambride the King Y después entré Con quien Con este último ¿Has entrado? Este Minister Joe Si no ha entrado Está a tiempo No, no, no El ingeniero Entra al toque Y cuéntame un poquito Vicente Tu trato con Leslie A ver si lo conozco Hace muchos años Estudiamos en la misma Universidad en California Tres años de experiencia Este Bueno acá En Monterrito Haciendo negocio De caballos En los 70 En los 80 Y Después yo me fui a vivir A Estados Unidos Y Y así Me llama Yo le llamo Me dice Buscame un padrillo Él me dice Necesito esto Y le busco Por ejemplo En el caso De Privatigel Él me llamó Me dice Acaba de correr Un caballo En Filadelfia Park En la octava carrera El nombre Me suena Me dice Fíjate el pegre Llámame Entonces Lo llamo Le cuento el pegre El caballo Me dice Cómpralo Entonces El caballo No había llegado bien Entonces Le conseguí el número De el entrenador Le dije Llámalo tú mismo Para no estar en el trángulo Lo llamó Negoció Y feliz El caballo Lo iban a matar Gracias Si no llamaba Vicente Porque Vicente Es porque llamó Al hipódromo Pero lo curioso Es que tú lo contaste Alguna vez Tú estabas viendo Claro la carrera En el casting De ahí De Miraflores Y como vi El pedigrí Que era hijo De Prada Que a mí me encantaba Gracias Entonces Este caballo Y además Se montó caballo Y corrían Por muy poquita plata Es la verdad Entonces Voy a verlo correr Inclusive lo posté No corrían Sino seis caballos Y de repente Veo que viene por ahí Porque venía de ganar El gran favorito Pero en la recta del frente El locutor dijo Parece que no es su día Porque no se le ve bien Entonces Bueno Entran al derecho Y toman Y veo que llegan Pues si corrían Seis Llegaron cinco Y el mío no llegó Entonces cuando Ya la repetición Se ve que en el codo Se va de punta La típica Manquera Típica manquera Entonces Y ya no llegó Entonces lo llamé Vicente Le dije Llama urgente Al hipódromo De Filadelfia Porque lo van a matar Pero ya con una llamada De repente no lo matan Y esa fue la llamada Pues salvadora Porque Vicente llamó Al hipódromo Que se yo Y habló con ahí Con el preparador Que después ya me lo pasó A mí Pero Pero el preparador Era un señor Un caballero Que me dijo No Me dijo No te puedo dar precio El caballo Me dijo Porque Porque no sé Si va a quedar bien Y me dijo Llámame todas las semanas Y te mantengo al tanto Y si ya queda bien Pues ya te daré el precio Y si no queda bien Pues no quedó Don Leslie Disculpa Roblito Don Leslie Y para usted ¿Cuál le ha sido El mejor hijo de aprendiz Que ha visto correr Acá en Monterrico O al que más cariño O al que más cariño le tenga O sea O la dos O puede ser Lo parecido Claro Bueno sería Sería pues uno de ellos Sería Fáez Junior Lo que andó el derbi ¿No? Porque fue Fue el que Uno de los que Porque la gente decía Que no llegaban a la distancia No llegaban Que no llegaban Porque la pista En esa época era pues Corrieran en la playa Entonces ganaban Todos los galopadores Y el caballo que tenía velocidad No podía correr Y cuando la pista Se pone un poquito más liviana Empiezan a correr Empiezan a correr Los caballos Son seguros Pasteros los aprendiz Empezaron por eso Porque cuando era más firme La pista Corrían mejor ¿No? Y hasta que ya La pista se puso Un poco más liviana Entonces corrían En todas partes ¿Y cuál puede ser El hijo que más Se ha parecido aprendiz? El más parecido Físicamente Físicamente Había un alazán Uno de San Pablo Creo que me acuerdo Que era un Muy parecido A él Uno de los Velocistas Que tenía San Pablo Muy parecido El más bonito Para mí Fue Spade Junior Porque siendo castaño Pero creo El más correcto Yo creo que fue Spade Junior El más bonito caballo En el caso de Pravetel El mejor exponente ¿El más bonito? El mejor y el más bonito El mejor Tendría que ser ¿Cuántos derbies Han ganado tres? Leidy Shatsy Leidy Shatsy Nieto Mireio Lo bueno que han tenido Los caballos Que han sido muy nobles Y han producido En todas las áreas De quien han sido propietarios O no Yo me acuerdo Que el primer año Yo no vendí muchas montas De Pravetel y Gel Pero regalé montones Para que tuvieran hijos Claro Vino a la Riviera Camada Como con 30 hijos Y de entrada Yo Morena Que está en el top Morena es una Yegua Que ha figurado Un clásico de grupo De Estados Unidos No es fácil Si comparamos Yeguas Probablemente Entre hijas de Aprendiz Y Pravetel Que la mejor Puede ser Morena Con el respeto De Lee Shatsy ¿O no? Bueno Morena Corrió a Estados Unidos Con grupos 1 y 2 Y figuró Ahora La única que ganó Clásico en Estados Unidos Fue Pravetel Pravetel En cuanto a lo que ha significado El resultado Para la hípica peruana De dos grandes padrillos Pero quiero referir un poco Porque la equivalencia O el Paragón Se da entre Aprendiz Y un grande Como fue Postín En este caso Quiero invitar a Néstor Para que pueda darnos El detalle Porque está muy próximo Digamos Aprendiz Bueno Entendemos que puede darse El caso Para que pueda superar La hazaña Dijo ganadores clásicos De Postín Néstor Cuéntanos un poquito Que eres un gran estudioso De todo este tema estadístico Y de Peir Y todo lo demás Relativo A dos grandes padrillos Que han tenido Un suceso importantísimo En la hípica peruana Si en realidad Siempre va a generar debate El tema de los números Y de hecho Esa Digamos Comparación Si es que se puede utilizar El término entre Aprendiz Y Postín Tal vez un poco exagerada Y yo creería Un poco exagerada Desde mi orilla Pero los números están ahí Aprendiz tiene 52 hijos Ganadores clásicos Frente a 56 de Postín Pero hay una cifra Que es inigualable Y es que Postín Tuvo 56 ganadores clásicos De 112 hijos Que tuvo en total Es un 50% De hijos ganadores clásicos Que creo que en ningún país Del mundo Con un padrillo Que supere los 100 hijos Pueda llegar a igualarse Hay un dato Interesante Cuando precisamente Te escuchaba Leslie Y es que No debemos Pasar por alto De que Aprendiz Llega en un contexto Y en una coyuntura Interesante Para la crianza Porque se cambia En el año 97 Se cambia El periodo de Montas En la temporada de Montas Y Aprendiz llega A padrillar En el primer Y en el segundo semestre Y los hijos de Aprendiz Los números De los hijos de Aprendiz Que los debo tener En el registro De padrillos No superan los 20 En esa primera En esa primera producción E incluso en esas primeras Producciones Creo que no superan Ni los 25 Frente A algunos padrillos Que llegan hoy en día Con uno Obviamente un número mayor De yeguas madres Y que de arranque Tienen 35 crías O 30 crías ¿Qué hubiera sucedido Si Aprendiz Llegaba en un contexto Como el actual Con un número De yeguas superior Al que teníamos Hace 15 años Posiblemente Si hubiera Aprendiz Se hubiera convertido Estadísticamente En el padrillo Con más hijos Ganadores clásicos Era un poco La reflexión Que quería hacer En base a esos datos Estadísticos El dato de Posting Además me parece Bárbaro No sé Habría que revisar Estadísticas a nivel mundial A lo largo de la historia Si se puede dar un caso Como el que acaba De citar Néstor Si es que mal no me equivoco Creo que cerró Con un 14% Dijos ganadores clásicos Estamos hablando Que Posting llegó A 50 Y claro Habría que comparar A los grandes padrillos De antes De la mitad De la primera mitad Del siglo XX Pero igual Creo que Posting Se coloca en ese En ese grupo Insisto Desde mi orilla No sé qué pensarán Los demás Pero creo que Es una comparación Bastante bien forzada Y bastante bien odiosa Pero no se puede dejar De reconocer Estadísticamente Que los números Están ahí Y completo algo más 6 hijos ganadores De grupo 1 Por parte de Aprendis 4 hijos ganadores De grupo 2 Y 10 hijos ganadores De grupo 3 De un total de 52 Es decir 20 hijos ganadores De grupo Estamos hablando Casi un 40% De hijos ganadores De grupo De un total De 52 hijos ganadores Clásicos Por parte de Aprendis Que en un calendario Ípico Como el de nosotros Que no tiene un número Muy elevado De ganadores de grupo Es también un número Bastante elevado Pero los números De Pará de Aprendis En ese sentido Incluso el porcentaje Es mayor De los ganadores clásicos El 50% casi Son de grupo Si no me equivoco Viendo los datos Que me has dado A ver Déjame revisarlo Porque igualito Lo tengo acá Hasta la fecha Pará de Aprendis Tiene 33 ¿Y cuántos ganadores De grupo? De grupo Tiene 17 Sí, efectivamente Es un número mayor Es un número mayor El de Private Ligel Interesante Cuando se hablaba Del tema De Private Ligel De las hijas De Private Ligel Porque no solamente Es Morena Que ha sido preñada Corrime por curling Puede llegar Por Tappit Por Tappit, perdón Tiene una cría Con Tappit Tiene una cría Por Tappit Ya está para ganar O ya ganó Lady Chatsy Como llegó a madre En Japón Si es que mal No me equivoco Y Private Fair Como llegó a madre Preñada por Skagari En Chile Si es que Estamos hablando De que son tres hijas De Private Ligel Preñadas por padrillos Realmente cotizados A nivel mundial Y que pueden extender Y por lo menos Hacer crecer la ilusión De volver a tener Una yegua Esto peruana Que extiende este linaje En otros países Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo contigo Siempre las comparaciones Son Sobre todo si tocas Un tema Un padrillo como Postín Que todos nosotros Tenemos una Veneramos Así es Pero tenemos también Que reconocer Que tenemos que seguir O sea que el mundo Tiene que avanzar Y que tenemos que seguir Progresando Pero claro La cosa es que El hecho Que nunca será Igualado Yo no creo Es que seis hijos De él Corrieron derbi O sea eso Eso ya es Un récord No se va igual En ningún país del mundo Sí, sí Entonces Pero si no Tenemos que seguir Esperando que los caballeros Que sigamos trayendo Bueno Tengan una referencia Contra quien compararse Sí, claro Claro que sí Entonces yo pienso Que no es una falta De respeto hacia Postín Sino que al contrario Este Es un Es un referente Hacia el cual Tenemos que apuntar Dato no menor Perdóname Raúl Revisaba La El El Pedir De aprendiz Y bueno 49er Es hermano De Stack Que es otro Destacado padrillo De la Es hijo de File Que es otro Destacado padrillo Que también Ha llegado a tener Un número importante Si mal no me equivoco Sumando a los hijos De Estados Unidos Superó los 30 Creo que era 33 O 34 Con lo cual Pues se va armando También toda una especie De árbol genealógico Y de comparaciones O digamos Enlaces Bastante Bastante interesantes Con la hípica Con la hípica nacional Y en el caso De Private E.G. La línea materna Esto Pues presenta Dos En la rama baja Dos ganadores Del Belmond Es como Y como Hacil Que son definitivamente Datos no menores Dentro del análisis De Pedir Y que uno puede establecer De esos dos Grandes padrillos A propósito A propósito Si les preguntara A los tres Tomando como referencia A lo que dice Néstor O sea ¿Cuál puede haber sido El Pedir Más lujoso Comprando los dos? O sea Como Pedir ¿Cuál es más valioso Más lujoso? ¿Parejo o no? Yo creo que Private E.G. Esa línea materna Es muy poderosa Muy buena Padrillo Y Private E.G. Acá fue un monstruo Son de dos Familias diferentes Pero Hay cualquier cantidad Padrillo De bastante velocidad Bastante Como abuelo Mejor abuelo materno Mejor abuelo Yo creo que Mira Private E.G. fue un magnífico Padrillo Pero que tenía un poco de fondo Y no fue muy popular En Estados Unidos Pero Este Fue un magnífico Sus hijas Fueron mejor que sus hijos Entonces tal vez Aquí sus hijas Vayan a ser mejores Que sus hijas ¿No? Este Puede ser Ahora Yo no es que si Yo no Esto no sé Que yo invente cosas Ni que yo sea Tan estudioso Pero yo tengo un amigo Lo comentábamos con Vicente El otro día Que es uno de los grandes genios De los pedigris De los grandes genios ¿Peruano? No, no Un americano Les Prince Se llama Leslie Igual que yo Pero le dicen Leslie Es un hombre Que como todo genio Pues no sabe venderse No Sí Cuando yo lo conocí Yo creo que dormí en su carro Creo Tom no lo dijo Tom no lo dijo Claro Tom no lo dijo Sí porque está desmuelado Que casi no se le entiende Cuando habla Pero que es una Es una Puede ser Y Él tiene un socio Que claro Se vende mejor Y ambos hicieron Un estudio Cuando se retira Distorted Humor A Laras Ellos hacen un estudio Encargado por los propietarios De Distorted Humor Sobre qué tipo de yeguas Había que ponerle A Distorted Humor Y ellos hacen su estudio Muy elaborado Porque O sea Yo no lo puedo hacer O sea Ellos con los conocimientos Que ellos tienen Y el récord Que tienen Brinsfield Te podía Recitar Pues Ocho madres Y se preguntaba Una cosa fuera de ser Fuere ser Y yo escuchaba Pues yo siempre lo invitaba A comer a Les A A Unas horas de carnes Que tú conoces A Malons Todas las veces Que yo iba ahí Comíamos con él Entonces yo entre La dificultad que tenía Para entenderlo Porque Por las muelas Y tenía un sentido Del humor Más dificultad Más dificultad De haber tenido para comer Se las ingeniaba Pero Tenía muelas Tenía muelas Pero tenía dientes Entonces Y tenía un sentido Del humor muy especial Tenía que captarlo Entonces La conclusión A que él llegó Con el distorte de humor Era que el distorte de humor Necesitaba Ponerle yeguas Que tuvieran En su sangre A la famosa Yegua La Trojan Y el tiempo La primera camada Del caballo Lo comprobó Creo que le pusieron Diez yeguas Que tenía la Trojan A ese caballo Y creo que fueron Siete ganadores clásicos De yeguas Que tenían De caballos Que tenían Distorte de humor Como padre Y en la madre Estuviera la yegua La Trojan Entonces Dos más dos Son cuatro Pues yo tenía Estos dos caballos acá Uno Aprendiz Que es 49er Distorte de humor También es 49er Y la Y la El private gel Tiene Aquí traje el pedirí Para no olvidarme Para ahí va El de gel Tiene pues Como cuatro Llegadas a la Trojan A través de Dos hermanos enteros O sea Está lleno de la Trojan Entonces era Dos más dos Son cuatro Hay que juntar Uno con el otro Y se aman pues O sea Eso es No Ha funcionado plenamente Claro Ha funcionado El nick El nick El nick Yo no he inventado nada O sea Yo escucho A propósito Leslie Estudiosos Yo la vez pasada Que hablábamos con Vicente Tú debes ser La persona que más lee De épica y pedigrismo La vez pasada O sea De las cifras que diste Que leía Era impresionante Yo estoy obligado A leer Todos los catálogos Leo más o menos 20 a 25 mil pedigrismos al año Porque me llama un cliente De Argentina Y me dice Quiero comprar cuatro yeguas Entonces Ya sé cuál es el gusto El cliente Selecciono Y le mando por correo 12 Entonces discutimos ¿Por qué no va a leerse Un catálogo de 5 mil caballos? Podrías tener además Una memoria estupenda Antes Ya se me está yendo Se me está yendo Pero La pregunta Para los tres De los padríos Que han Que han llegado Acá a Perú Últimamente ¿Cuál es el que Ustedes de repente Dijeron Ese lo Lo pudimos traer nosotros O ese El que más me gusta ahorita El que puede dar Mejor descendencia Yo creo Que lo mejor Que ha venido Hasta este momento Es Yasamán Yasamán Las dos pistas también ¿No? Tanto arena como Sí Porque ese caballo Tuvo la cosa Extraordinaria Cuéntame la historia De la lluvia Eso fue increíble El caballo Debuta Gana En Newmarket Corre las tres semanas Vuelve a ganar Es de propiedad De Shadwell Entonces el hermano Que es el Sheikh De Dubai Le pide a su hermano Dame tres caballos Que me los voy a llevar A Dubai Los voy a entrenar allá Y los voy a correr Directamente El Kentucky Derby Que esa fue La idea original Que tuvo el Sheikh Mohammed Y este fue Uno de estos caballos Que tuvo la mala suerte Que recorrió este camino Se pasó Dieciocho meses Sin correr Por motivos Sabios Él arranca Con cien puntos En el time form Su perdedora Y creo que Ciento tres Le dan en la segunda Entonces tenía pinta Un caballo Por Galileo Dos años Invecto Era un posible candidato Para el Kentucky Derby El caballo se pierde Digamos en el sistema Regresa acá Y se pierde Y yo estábamos tratando Es una búlcera Pues acuerda Que vino con una búlcera Yo lo chequeaba Y el caballo estaba En un rango De trescientos Cuatrocientos mil dólares O sea No estaba al alcance Entonces yo Pero siempre lo seguía Y lo seguía Y cuando ya estaba En un rango más bajo Lo llamó a Leslie Le digo Mire este caballo Este caballo Es interesantísimo Para comprar Búscate que Pedientes Y cómprate este caballo Para el Perú Esto es una maravilla Porque la madre Es una Stormcat Que costó Cuatro millones Cien mil dólares Y la segunda madre La madre King Mambo O sea Tenía por arriba Por abajo Tenía todo el pedido Y estoy luchando Con Shadwell Y la señorita Que administra Shadwell Lo escribían Por setenta y cinco Y llamaba Y me decía Quiero cien Lo escribían Por sesenta Quiero setenta y cinco Siempre querían Más del reclamo Entonces un día Le escriben un reclamo Bajo Y ya estamos Por comprar El caballo Y le escriben Un reclamo Entonces le digo No es justo Estamos en negociaciones Y lo bajan Si ustedes Los caballos Lo corren Estamos afuera Era la octava carrera Se arranca El día precioso Se corren Las cuatro primeras carreras Con un clima lindo Comienzan las lluvias Llega la carrera anterior El caballo Y la tormenta Y la tormenta Es tan fuerte Que suspenden Esa carrera A la media hora Se abre el cielo Y vuelve el sol precioso Y la carrera Que corría el caballo Se anuló Me fui a mi casa Porque yo estaba Como loco Por el caballo Pero no me convenía Pues que lo corrieran Tan bajo Y al día siguiente Vicente me llama Y me cuenta Pues no vas a creer Lo que ha pasado Entonces me cuenta La historia Estaba destinado Que venga Claro Entonces me llaman Por teléfono A la señorita Y me dice Usted sigue interesado Yo le dije Señorita ¿El caballo corrido o no? No ¿Y cuál fue mi palabra? Que si no corro Se lo compro Ahí va el cheque Ya está Y se cerró Y luego le pregunté Dígame usted ¿Qué significa Yasamán? Porque nosotros No hablamos árabe Y me dijo Largo tiempo El perdón oprimido Este caballo Por todos lados Por todos lados Don Fernando Y usted También es muy estudioso Así Pérez Ha leído mucho Leo bastante Pero no soy un súper técnico Ni nada que se parezca Pero sí me gusta ¿Y con qué amigos Siempre en el tema hípico O sea Usted siente más como Hablando de caballos ¿Qué le digo? Un Pepe Soller Leslie Bueno Ni hablar Las pocas veces Que he tenido oportunidad De estar con Vicente Allá Que tuvo la gentileza De invitarme En una ocasión Era pues Salir temprano Ver los trabajos Conversar Hijo de quién Hijo de poblano Pero indiscutible Que acá No le digo De leer Tanto Pero sí hay La oportunidad De a través De las revistas Que llegan Enterarse un poco De lo que está pasando Y de los dos padríos ¿Cuál era más bonito O mejor conformado? Eran muy distintos Eran bien diferentes Era muy Mira A Prentice tenía El color Y el Y el Es el color De 49ers Pero el vuelo El vuelo era De Nijinsky Un caballo Porque Fortinader Era un caballo Muy chico Y este Era un caballo Muy alto Con una pata Un poquito Como la de Nijinsky Tenía mucho De Nijinsky Y tenía También tenía Deportinader Y el otro caballo Era precioso Muy Muy Yo lo tuve Seis meses Al caballo Porque Cuando El señor Este El caballo No podía Lo tuve que tener 40 días En un box Allá Y el veterinario A cuál de los dos Perdón A Prave Ligero Me dijo Tiene que tenerlo No menos de 60 días En un box Se lo trajimos En un camión especial Llegó Cala Y lo guardamos En un box Y siempre Todo el mundo Me decía Es un caballo Medio chicón Medio chicón Pero lo medíamos Y es tan bien hecho Y tan bien proporcionado Que no ¿No? Y con mucha calidad Un lindo caballo Lindo caballo Aprovechando tus conocimientos Y lo que lees De los padrios Que han venido Al Perú Ahora último ¿En quién tienes fe? De los que no conozcamos ¿Estás al tanto? Estoy Poco al tanto La verdad que poco Solamente Los caballos Que por A, B o C Yo he entrado Por medio Me Me interesaba ¿Tú lees ¿Tienes fe En particular En algún padrío? Bueno Yo traje un caballo El año pasado Con Vicente Que es un caballo Que era Tenía un problema De la vista Que era un distorted humor Que no pudo correr Hijo de una yegua Extraordinaria Pero para mala suerte Silvió un año Silvió muchas yeguas Pero La fatalidad Se intoxicó Y se me murió Aparentes en la mañana Y se me murió Este en la noche Pero Yo acabo de estar Estoy convalesciente De una De una cirugía Muy Muy Peligrosa O sea La vesícula No hay problema Pero La mía estaba Muy mal Al extremo Según me dicen Cuando ya me estaba Camino para Arriba Dijeron Aquí no hay pesebreras Así que Vuelve papá O sea que Nada más yo le tengo Algo adicional Lo bueno que a usted El corazón le funciona bien Me acabo de probar Y está muy bien Está muy bien Las coronarias Están perfectas ¿Qué padrío O ¿Qué padrío Que ha venido Ustedes han dicho Este padrío Va a dar Muy buenos ejemplares Y a la hora De la hora No votó nada bueno Para mí Yo tenía La pena más grande Yo traje un año Dos caballos Que yo pensé Que esos dos Deben ser Los monstruos De Monterrico Yasamán Y el otro Musip Musip Y me desilusionó Musip En la campaña Pero Yo no veía Por qué Hasta ahora Me vuelvo loco No ha dado Lo que Debe yo dar Con el pedido Que tiene La campaña Se ha sacado Varios ganadores Pero ninguno Hasta ahora No da El caballo Que debe dar Pero hay un caballo Que Lo encontramos Medio misterioso Con Leslie Fue Minister Joy La ventaja La ventaja La ventaja que uno Puede comprar Que no pasa En Estados Unidos Es que La gente Busca el padrillo De 3 y 4 años Ese caballo No se puede alcanzar Pero tú tienes Un caballo Que vale Un millón de dólares A los 4 Si sigue corriendo Si sigue corriendo Los chapas En 100 mil A los 6 o 7 Y es el mismo caballo Y uno de esos caballos Fue Este Minister Joy Minister Joy Es el primer hijo De una yegua Que está dando Magníficos caballos Magníficos caballos Y ahora Este Claiborne Está al próximo año Llevándose al hermano Tiene un hermano Que 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 Se llama Ironicus ¿No? Ironicus Distortir Humor Que Distortir Humor Yo la que estuve Con enero Estuve en Kentucky Con un amigo Común Que es Bernie Bernie Sams Que es el que maneja Claiborne Este Le pregunté por él Por el caballo Porque yo Al tener yo un hermano De ese caballo Aquí Que está Este Me dijo No Para ese tengo un box Separado ya En Claiborne O sea Ironicus Va Claiborne De esta manera Y esa madre Ha dado fenómenos Todos sus hijos Él me dijo Bernie Lo que le pongas Esa yegua Te da El padrillo Que le ponga Entonces Este Minister Joy Es un caballo Que tiene fondo Que corría de atrás Se demoró un poco En En mostrarse acá Pero ya tú ves Que La carrera que pierde El derby Que pierde De caballo Increíble O sea Bueno ya Otras razones Pasaron después Pero Hasta acá Era el ganador O sea No había duda Que Mr. Legui Era el ganador ¿No? Corriendo a destajo Porque salió rompiendo Porque ellos no confiaban Yo creo En ese caballo Confiaban en el que venía atrás Claro Entonces a él Fue rompe y rompe y rompe Y a los caballos Lo pillan al final Es un gran caballo Yo soy testigo Don Leslie Porque lo conversamos En su momento Sobre Mr. Legui Y desde que comenzó Prácticamente Tú tenías la voz Autorizada Como generalmente sucede Y me dijiste Este es el mejor Que tiene El doña Licha Cuando ganó El marcial Mató 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 Porque yo recuerdo En esa carrera Se la acercan Creo a menos de dos cuerpos En la curva Y después Ahí se va Se fue Por eso ese padrío Ahora Su segunda camada Que es la que viene ahora a ventas Tiene unas crías Mucho más bonitas Que la primera camada Muy lindas ¿No? Muy lindas Y ahora Tom Tom Que ha estado ahí Viendo a todos los padríos Se ha expresado muy bien De los del Gina Y de los míos Y de todos que tienen Ese caballo Yo creo que ese caballo Va a ser ¿Y qué tal con Tom Tom? Ah Tom es una maravilla Es un tipazo ¿Se aprende mucho con él? Uff ¿Sí? Me gusta con él ahora en Chincha Un tipazo En Tromes Pero me imagino Que gusto para usted Como se van a ir así Ahora él es muy Yo un día le pregunté ¿No? Porque él es un muy Le dije Tom ¿Te podría acompañar yo Cuando vas a seleccionar Para King Y me dijo no O sea que él Mantiene su ¿No? Porque Y es muy comunicativo Muy comunicativo Sí, sí, sí Pero su tema Su tema Su tema Su trabajo No lo comparte ¿No? Él vive de eso Claro Él vive ahí Ahí le encargan Seleccionar los caballos Para King Y acá iba a Brasil Y después a Argentina Pero dentro Dentro de ese tema Creo que nos Interesaría saber Hasta cierto punto Si lo conoces ¿Qué prima un poco Para él En materia de selección? Él valorizó Él valorizó Así En conformación Él le da Seis puntos Al padre Le da tres Y a la madre Le da tres Entonces por eso Cuando él califica Tú a veces Yo lo que yo dije ¿Qué hace él Calificando Con un pedri Completo de la madre? Cuando lo que Le está calificando La conformación Pero él se va A la Es que así Califican los electos En Estados Unidos Con el pedri Porque Puede ser un caballo De cien Puede ser Noventa Pero él necesita Y ve la producción Por eso No sé quién le preparó Pero alguien le ha preparado A él Todita Las líneas maternas Actualizadas Hasta cinco días Antes del viaje Pero no Yo estuve con el chincha Dos días O sea Ok Entonces tenemos Seis puntos Porque tú ves Que el catálogo Americano Son las madres Lo que manda Son las madres Ahí pica Lo que manda Son las madres No el padre Quiero hacer una pregunta En ese sentido La edad de la madre Es muy importante Dentro de lo que significa Digamos Buscar Al mejor En cuanto a Diversos temas De conformación Y todo ¿Qué tanto peso Tiene la edad de la madre? Ya es mixto Porque tiene que ser La primera madre Con la segunda madre Y la cantidad de cría Porque si tienes Que es la única hija Entonces Porque la forma De ver el catálogo Estuado es así A este no tiene Black type Todo es el negro Entonces Automáticamente Esto agarra el libro Uno de Kingland Y todita Las páginas Tienen toneladas De black type Agarra el número 5 Y todo está en blanco Y siempre Quiere Mientras más arriba Tenga tu ubicación Es más arriba Mi pregunta entonces Es cuando uno analiza Un catálogo Desde Insisto un poco En el tema ¿Tiene que ver mucho La edad de la madre Digamos Influencia Depende Depende de lo que ha dado Depende de lo que ha dado Un amigo que tiene 11 crías Y de las cuales Corrieron 10 Y ganaron 2 No es muy bueno Si tu 11 crías Corrieron 10 Y ganaron 8 Está mejor Don Fernando Su experiencia que le indica ¿Qué le da más importancia Al padrillo A la yegua madre A la conformación Yo honestamente Creo que Se necesita una combinación De las dos No porque Indiscutible Que la yegua madre Te marca mucho Pero El padrillo También Si viene pues Un padrillo Que ya está Viene dando Por lo menos Para nuestro ambiente Tienes posibilidades Si le pones Una yegua madre Que va En el cruce Con ese caballo La posibilidad De que salga Un buen caballo Son mayores Digamos En su caso El tema De los cruces Lo maneja usted ¿Todo o con su hijo También? No con mi hijo A veces le converso Le mando Le escribo Sobre el tema Porque Fernando Vijo es muy bien Documentado ¿No? Fernando Tiene muy buena Ubicación ¿Sabe más que el papá No? Si Me ha superado Largamente Bueno De eso se trata Pero Estoy muy contento De que me haya superado Claro que si Dice Lo escuchaba otro día Yo veo mucho El candal de toros Y les recomiendo A ustedes Que como están En la televisión Vean el candal Que sigue El 518 El 518 Es un candal de toros Lo único que dan Son corridas de toros Tema de toros Pero hay que estar Muy bien llevado Muy bien conducido A mi me entretiene Mucho Porque yo encuentro Que el toro de Lidia Es muy semejante Al cabello de cabello Claro O sea Se muestra En un hipódromo O se muestra En la plaza de toros Entonces Manzanares El padre Que ya murió Un día De una faena Extraordinaria De su hijo Este Algún comentarista Le preguntó Pues este Bueno Que bien ha salido Pues este A su hijo Ha sido un alumno Suyo Muy bueno Muy previario Y él dice Bueno Si el alumno No supera Al maestro El maestro Es malo Y bueno Así fue El comentario O sea El maestro Tiene que enseñar Y que el alumno Tiene que superarlo Cambiando un poquito El tema Y Se puede conversar De todo Leslie Te pregunto a ti Primero ¿Cómo sientes Al propietario Peruano? Si comparamos Porque ayer hablaba Con unos amigos Si comparas Los propietarios De ahora Los jóvenes Con los propietarios De antes ¿Qué te nace? ¿Qué puedes decirnos? Bueno Como todo Yo tengo una opinión Que creo que Es irrespetuosa Pero la voy a decir igual Te escucho El de antes El de antes Era más tradicional Pues no O sea Oye En los años 70 Entonces eran muy jóvenes Pero En los 70 Cuando corría Santorinha Estábamos Todo el mundo Que estaba aquí Estaba todo en corbata Era otra época Y los dueños Eran todos señores Que iban a refugio En cuello y corbata Hoy día Todos estamos más informales Y Te contaré una anécdota El presidente Le guía Él No recibía A ningún ministro En las mañanas Hasta que no llegara El preparador Una vez que llegara Fernando Despachaba con él Y despachaba con los ministros Después Y los domingos Eso lo ha contado Pepe Sawyer Él se iba A su tour En Santa Beatriz Y era pues Elegantísimo Como en esa época Todo el mundo andaba así Guante blanco Y pasaba la mano Por el caballo Guante blanco Y se ve Tenía que estar blanco El guante Claro Caballo Tiene que estar limpio O sea Era otro tipo de dueño Hoy día los dueños Participan más A eso iba Participan más Están más cerca del jinete Del variador De todo El preparador Justamente iba a eso O sea No sé si soy irrespetuoso Pero siento como que El joven Será que también los conozco más Son de mi edad No conozco a los mayores Cuando eran jóvenes Obvio Pero siento que están más metidos Van más a la mañana Pronte Están más ¿No? Participan mucho más Sí Pero duran menos ¿Por qué? Por la parte económica Necesitan muy buenos De espaldas Para aguantar Sí El propietario Le dan un año Dos años Cuatro años Cinco años Y ya llega un momento Que ya el bolsillo no da Pierde mucha plata Y cada vez Lo ayudan menos Don Fernando ¿Y cómo ve usted? Usted que es una autoridad Es una voz así Autorizada Bueno yo Pertenezco a la edad A la época Mejor dicho Que efectivamente Acá la gente Todos venían de cuello y corbata Hasta en verano Venían de cuello y corbata ¿Cuál ha sido su época Más feliz en la hípica? Bueno yo creo que Al principio ¿Cuál es la hípica? Yo creo que al principio ¿Cuándo fue su hogar? Claro Pues yo tuve la suerte De ser copropietario De Fertudor Y al final me quedé con él Porque ya Me dijeron Oye ya no Llévatelo si quieres Y yo Fue para mí Mi engreído Porque Me daba pues caballos Estupendo ¿Cuál fue el mejor Fertudor? Bueno Fue varios Sí Muy bueno Nosotros nos llevamos Cuando compramos La chaposa con Leslie Nos llevamos a Pitna Y era bien rápido Y todo Y los caballos eran Además de ser muy ligeros Muy fuertes Muy fuertes Nunca le dio cañera No les daba cañera Porque tenían cañita corta No pues era la crianza No bueno Yo creo que era que la cañita era corta No había sitio donde darle El cuento es que Recuerdo que En un año Vendí Siete Fertudor Y al año siguiente Pude poner Un aviso En el estudio De su polla Los siete Habían ganado Los siete Eran ganadores Y dos de ellos Eran ganadores Clásicos Para mí Era un récord Que antes del año Por eso la gente Lo compraba Pero venían Pero así Venían Lindo caballo Lindo Chiquito Fuerte Era chiquito Y tenía de bueno Que era además Un caballo Muy entusiasta Con las yeguas Siempre estaba listo Para hacer No era No ponía difícil No era disticoso No era disticoso Cuéntenme Fernando ¿Qué sugiere usted Con los años que tiene Una opinión de los más respetables Si no la más O sea ¿Cómo ve usted La épica Actualmente? Yo la veo Que estamos viviendo Por lo menos Ya tener vida Significa que podemos crecer Económicamente Mejorar muchas cosas Pero veo pues Que el juego No avanza ¿Y qué creo? El juego No avanza Hoy día Estaba leyendo ayer Pues no es tarea fácil No es tarea fácil Yo reconozco No es tarea fácil Es una pelea Muy fuerte Pero Lamentablemente Esto depende del juego Si no hay juego No hay buenos premios Si no hay buenos premios La gente se aburre La gente pierde plata Lo que dice Muy bien Acá Nuestro amigo Vicente Creo que Hoy día Si usted le pregunta Uno por uno ¿Quién gana plata En este negocio? Los cuenta con los dedos En la mano Y le sobran dedos También es verdad Que creo que Así como pocos ganan plata Nadie entra para ganar plata Primero porque lo saben Y segundo porque más puede La pasión y las ganas Que es lo que le sobra A propietarios peruanos Así es Yo reconozco El propietario peruano Pues tiene un entusiasmo Que es increíble Creo que eso es Con diferencia del continente Ahora reconozco Por ejemplo Que veo Que los que compran Es otro público Ya no es el público De antes Más compra Un público Que será pues Que le gusta Y le apasiona Esto Y por eso Hace sacrificio y medio Para poder Pagar la pensión Y estar Y cuando los ve Que se ganan Una carrera Salen pues todos A fotografiarse Con un entusiasmo Digno La familia Toda la familia Todo Le hago una pregunta A los tres Los voy a poner en jaque O sea Que más puede hacer El periodismo Que le sugieren Ustedes al periodismo Están ustedes con cuatro Díganos de frente Bueno Es bien difícil No Porque No soy periodista Pero Si No hay nada que hacer Don Fernando No Tampoco No Yo soy de los que siempre Creo en que hay posibilidades Nunca he sido negativo No he sido broma Pero Si creo Que tenemos que buscar Fórmulas Que podamos Mejorar algo Que Que necesitamos Para mejorar Que es lo que Antes Oía Leslie Y yo veo también mucho El canal De toros Piensen que es un canal Y 518 Que es exclusivamente De toros Todo el día Y noche Todo el día Véanlo Porque Véanlo Porque es interesante Muy interesante Yo por eso A mi lo que me gustaría ver Es cuánta gente Trabaja en ese canal No mucho Y equipos Es que tu no sabes Ah bueno no Las cámaras son muy buenas Las cámaras Las cámaras Las cámaras Las super lenta Es La super lenta Es la mujer Te muestran ahí Tú ves Los cuernos de los toros No no Ya acaban una punta así El tipo Está jugando la vida Está jugando la vida Pero hoy día Los toreros son mucho más ágiles Y mejor preparados Y logran sostenerse Después del cuerno del toro Antes los toreros Morían más Porque no eran No tenían reacción Entonces El toro los levantaba Y los mataba Hoy día el torero Se agarra Es un atleta Y se prende De un cacho Y ahí se queda Y hay que pensar La fuerza que tiene un toro Yo sí rescato Raúl Algo que Que don Fernando Ha dicho Y bueno Don Fernando no me deja mentir Las varias conversaciones Que hemos tenido en su oficina Largas horas Conversando Y aprendiendo mucho de Ípica Gracias a A las gentiles entrevistas Que me ha conseguido Don Fernando En todo ese tiempo Y rescato mucho El hecho de que Bueno Lo que también Leslie había dicho Cambian los públicos ¿No? Cambian los públicos Los tiempos El tiempo pasa Y obviamente Se cambian los públicos Y la Ípica No es ajena A ello Cambian los públicos En los toros También Soy aficionado Y veo Soy aficionado A Toromaki Y veo el canal De toros Y también El garbo Y esa elegancia Que aún Se mantiene todavía Dentro De los toros También ha ido Adecuándose A los nuevos tiempos Yo quiero Traer un poco Esto Aterrizando En los pocos minutos Que van quedando Pero me queda Me queda pendiente Aterrizando nuevamente En el tema De los padrillos De los que estábamos Conversando Porque si bien Es cierto Los públicos Van cambiando Siempre se ha dicho Que el propietario Peruano Sabe elegir También Sabe tener Esta lectura De Pedigri Posiblemente No en la En la profundidad Que don Vicente Hablaba Pero el propietario De caballos Sabe elegir Tiene por lo menos Este ABC De lectura De Pedigri Y sabe elegir Sabe por lo menos Hacer esa comparación Inicial Para saber Cuál es el caballo Por lo menos En conformación genética O en ecuación genética Que puede rendir más Y los jóvenes De hoy Los muchachones De hoy De 30 o 40 Tienen esta lectura Y los ejemplos Son muchísimos Hay una cosa ahí Que creo que es importante Que ha profundizado El conocimiento De los Pedigris Entre los propietarios nuevos Que ha sido Que nos hemos apartado De Inglaterra Que es una hípica Mira Hasta hace pocos años El derbi Se corría miércoles Sí Y el comentario Al día siguiente Del periodo Era que Se corrió el derbi Ganó tal La reina fue o no fue Es difícil Pues que la gente joven Al haberse americanizado Todo ¿No es cierto? Las revistas Todos los chicos Están más al tanto De la hípica americana Que evidentemente Se nutrió de la inglesa Y ahora Se está revirtiendo Pero siempre Aquí viene mucho americano La gente está más cercana O sea El caballo Que es americano La gente lo vincula Más rápidamente Al padrillo americano Porque es americano Las comunicaciones La comunicación Es hoy día Hoy día Tú ves hoy día Acá en Simul Casting El clásico Que se corrió Ahora Ahora me llegó A las 11 de la mañana ¿Quién ganó El clásico en Japón? Acá lo tengo El teléfono Antes ¿Cómo iban a tener El payday completo? El chart El video Todo Antes que salga El noticiero Hasta hace un año Era mañana Ahora es Al instante Cuando se corrió El derbi En la época Te dio Fue una cosa Que me acuerdo mucho Cuando se corrió El derbi La generación De alidar Con la firme Bueno Nos llegaba el cassette Pero en avión Pues o sea Demoraba Nos reuníamos En casa de Fernando Ford Para ver el derbi Que se había corrido Hacía unos 5 días 4 días ¿No? Así es Hoy día el derbi Lo está viendo acá nomás O sea Yo pienso Que hay que dar Al Simul Casting Más importancia Porque al Simul Casting Debería intercalarse Con las carreras Porque es muy aburrido Para un hombre joven Un chico Viene y se sienta A media hora Los 25 minutos Son eternos ¿No? No pasa nada Pues porque ¿Qué hago ahora? Que tipo Calor Y no veo nada Ese es un tema Muy importante Don Leslie ¿Cómo manejan La parrilla En Estados Unidos Dentro de lo que Significa Simul Casting? Porque todo está Sincronizado Corre y se engastra Y a los dos Mieros Se está corriendo Ya El hombre Está jugando En vez de estar conversando En la tribuna Sobre Ay mira el calor Que hace O cualquier cosa Que salió en la televisión Estás subiendo la carrera Del hipódromo que sigue Y luego del que sigue Sí Eso evidentemente Ayuda al juego En el momento Que entran al partido Que van a abrir la gatera Boom Esa pantalla Pasa la grande En el medio Y estás viendo La carrera Que se está corriendo Y eso A los tres minutos Boom Entra la siguiente Y entra la siguiente Y estoy de acuerdo Que ese es un tema Que hay que disfrutarlo De mejor manera Yo ahí creo Que el propietario Está un poco quedado Porque esa plata Que se juega En el Simul Casting Se está dejando de jugar acá Y nosotros tenemos Como propietarios Tenemos que tener Un porcentaje De lo que se juega En el Simul Casting Porque nos quita de acá Sucede en todos los hipódromos En todos los hipódromos El hipódromo es El hipódromo que transmite O sea el hipódromo Donde se corre la carrera Ahí la hay que pagarle El propio yo que cruce Está haciendo la competencia Porque Tú juegas acá En el Simul Casting Te sacan 16 Juegas acá Te sacan 30 ¿Tú dónde vas? O te sacan menos El jugador grande Es lo que ha pasado Este mes El mes de enero En Estados Unidos El hipódromo Sam Houston ¿Qué cosa hizo el gerente del hipódromo? Con gran inteligencia Y bueno ahora Lo bajo a 12 Todo el juego De los Estados Unidos Se ha revertido A Sam Houston La de perdedores Que se corría por 4 mil dólares Se está corriendo por 28 mil Guau ¿Qué tal diferencia? Por eso Aquí armaron un escándalo Acueduct y Belmont Park Casi lo cortan Porque bajó La trifecta A una trifecta De 15 a 14 Por 1% Casi cierran el sistema Entre ellos Pero O sea Tú estás compitiendo No es justa la competencia Y encima Por ejemplo En agencias Les castigas 10% Estás jugando 40 contra 16 O 14 O 15 Hay muchos temas Creo para realizar Y me parece muy interesante De Felipe Rospilosi Que es un entendido Un numerólogo Y un apostador Es muy atento al porcentaje ¿No? Mira Ganar Que tú le puedas ganar Al hipódromo Es ganarle al 17% Que es lo que te quita Muy difícil Muy difícil Y este 17% Ganarle al 30% Es casi imposible Acá por eso Yo siempre El jugador Verdadero Ya desapareció Acá hace 10 años No existe El Tato Zaval Hoy día no vendría A la carrera No puede jugar ¿Qué pizarra va a jugar Si no hay pizarra? Yo trabajaba Acá en las máquinas En los 60 Había gente Había un tipo Que venía ¿Te acuerdas Cuando habían las cuádruples? Sí El tipo tenía Todo calculado Y venían de mí Cuando faltaba un minuto Me vas a jugar Un papelito La 1 La 4 La 8 La 12 Acá tiene 2.000 soles Desesperado Porque el tipo Vio las porcentajes Pero ya no se puede jugar Esa jugada Porque Lo que le quita El hipólogo Es una barbaridad Y el que juega Juega por impulso Ah, qué bonita La cola El esto Es mío Es de mi papá Es de mi hermano Bueno, nos van al tiempo Hay una cosita Que yo quisiera añadir Que es un comentario A algo Que está circulando Sobre gastarse 1.800.000 dólares En una pista de CEPES nueva Yo creo que es un grave error La pista de CEPES Lo que tiene que hacer Es básicamente Hacer el subriego Para la presión Para que tú puedas Abonar la pista Por aspersión No te molestes Con lo que te iba a preguntar ¿La has caminado? Un segundo ¿La has caminado o no? O sea, la que no se Tienes que cuidarla El caballo Mira, Raulito El caballo El carrero El carrero El carrero En las chacras Todas las chacras Son onturcos El caballo potrillo Corre como loco Y no cae en ningún hueco El caballo carrero Tiene un sexto sentido Y sabes Mientras que sea firme No tiene problema Si tú Lo que tienes que hacer Es ponerle tope A las carreras En la grama Se podrán correr Diez carreras a la semana No se podrá correr Handicap del cero Mala suerte Se van a la arena Y podrán correr Condicionales A partir de 1500 metros Y se podrá correr Y en julio Se para Se abona Ahí está el guano Que tú quieras Aquí Como todos los jardines De Lima Se han abonado Siempre con guano Porque hacer la pista Para que vuelvan A abusar de la pista Es botar la calle La plata En vez de botar Esa plata Arreglar la pista No cuesta mucho Yo compraría Porque la última Yo lo último Que siento que Que nos Timaron Fue con esta porquería Que tenemos ahí al frente El totalizador Que te acuerdas No sé si te acuerdas Tú Sí me acuerdo Sí me acuerdo Faltan 19 días Para que se inaugure Yo estaba Todos estábamos En una En una expectativa De que esta maravilla ¿Cómo va a ser? Y el día que la prende No se veía Y ya me quedé ciego Porque no veo ¿Cuál es el truco De los casinos? Las lucecitas La gente tiene que ver La gente está de espaldas Al totalizador La gente no mira Cuanto paga el caballo Porque no se ve Bueno Pero ahora también Tenemos los monitores Pero no es igual La gente tiene que ver La lucecita Clic, clic, clic Y cómo va variando Es otra cosa Y hoy día Tú consigues Ya no esos largos así Sino algunos como bloques Lo consigues en cualquier Hipódromo de segundo O sea Que están vendiendo Y te pones tres bloques Y vas a ver Como esta cosa Cambia Una preguntita Así rapidito ¿Qué sueño hípico Les falta cumplir? Así rapidito Don Fernando Bueno Bueno Yo Ganar verdaderamente También es un sueño Que siempre he pensado Pero no sé Ganar El Aras Algún día No sé Llegaré a ver O no lo llegaré El Derby Es un sueño Que tengo Y que Creo que Todo Criador Que ama esto Sigue muchas veces En esta tarea De Que se pierde plata Honestamente Se pierde plata Pero Se sueña Pues Se goza Te da más vida Te da ilusión Ya bueno Pero le tengo una buena noticia Usted se ganó el Derby De la amistad De la admiración De la continuidad De todos nosotros Eso mejor Me ganó Buen Derby Ya estoy contento Me puedo ir contento Lely Mira Es que La vida del hípico Es un sueño permanente Yo siempre lo he dicho El que no sueña No compre un caballo Yo no me encuentro Como dice No me hallo Haciendo otra cosa Que no la que hago O sea Para mí es una diversión Me ha permitido vivir Educar a mis hijos Y seguir viviendo No te digo Con opulencia Pero ¿No te gustaría vivir más De tu faceta de preparador? Me gusta Porque Me imagino Es que estuve en una época Que tenía caballos bien mediocres Entonces Con caballos mediocres Aburre El caballo malo es malo pues Es malo No hay nada que hacer Pero ahora con el enemigo La cosa cambia Los caballos malos Son como las mujeres feas ¿Dónde hay mujeres feas? Las feas son 10 A ese siluquete Quedan bien A ese siluquete No queda mejor Y corre igual de malo De malo Pero Ahora tengo buenos potrillos En la mañana Yo que se me Un hijo de gran reserva Un hijo de Minister Joy Ganó bien Su partida Tengo otro hijo Tengo otro Potrillo de Minister Joy Hermano Hijo de la consulta Mucho más caballo Que gallegua La compañía No Y si te dicen Ya te da Ya provoca venir A ver ¿Qué vas a correr con el enemigo? Va a correr un clásico de milla De aquí dos semanas creo ¿No? Buena decisión ha sido Dejarlo en la misma distancia ¿No? Pero después te parto El chavo se está corriendo mucho Yo ¿Para qué voy a estar con el chavo? O sea Es que esa es la labor De un propietario Un preparador ¿Qué hago para que mi caballo Sea mejor? ¿No? O cómo hago Y esa es una buena decisión Es una prueba de ello Lo voy a tener que encontrar Pero bueno Ya será Cuando yo sea más viejo Yo un poquito Y en el camino Ya sumaste tres, cuatro clásicos O cinco Con el camino Claro Esa es la idea El caballo es un caballo Porque estar ahí es bien bonito ¿No? En el herraje La última carrera Estaba en Huacho Internado en la clínica Pero Y doble 10 Fíjate Yo creo que mejor No tengo que venir No Y te aseguro que por eso mejoraste Tengo muy buenos capatazes Tienen muy buenos capatazes Ellos preparan solo Este Ese caballo Es un placer Estrenar Porque es un caballo Que tiene un botón Y tú le aprietas el botón Y sale Y el chico Raúl Díaz Mira Lo conoce La última vez Que trabajó La semana pasada Y le digo Trabaja a los mil tres Más doscientos metros Pero Mira A los mil tres Y después ya lo dejas Y Él Fue más hábil que yo La última vez Porque lo trabajó Hasta después de la meta ¿Entiendes? Porque siguió trabajando No es que lo dejó No es que No 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 Él lo siguió meneando Y me dijo Lo seguí meneando Porque el caballo Si yo le suelto la rienda Se apaga Entonces El trabajo de mil tres Y no de mil cinco Claro O sea que Bueno Te felicito Porque Has estado inteligente Pues Y Yo te tengo que Una vez Pesúa Creo que era Moquillones Lo mandó a trabajar 700 O cualquier otro preparador 700 metros Y él lo trabajó 1200 partidor Y le dijo Julio Te dije 700 No le faltaba Más este caballón Estaba bien 1200 Era preparador él No Pues ese chico Lo conoce tanto que Yo me acuerdo que el caballo El día que fue a dar examen El partidor No tenía quien dárselo Y estaba Raúl sentado ahí Le dije Raúl ya tú Móntalo para el examen Y lo montó Y desde ahí lo esperaba Que el caballo llegara Y lo conoce perfectamente Lo único que yo le dije Tienes que trabajar Con la cambiada de mano Eso tienes que hacer Y a la última carrera Tuviste que Hacer un movimiento así Con el cuerpo Y el caballo Le cambié Salud Vicente Tu sueño Hípico Que falta cumplir Bueno Que poder criar un caballo Que gane un derbi No bajo mi mano Porque Yo todos los caballos Que he tenido En toda mi vida Nunca he podido ganar Yo soy muy bueno Vendiendo caballos Y entregando caballos A otros Pero Como corriendo Nunca he tenido un caballo bueno He criado bastante bueno No hay que tener esas suertes Bueno la verdad Ha sido una conversación De lo más simpática De lo más hípica Nos hemos pasado el tiempo Por largo No ha habido cortes Y podríamos seguir hablando Pero ya nos indican Que es por demás El final No sé si ustedes Quieren agregar Un cortito Yo solamente Una pregunta final Que me había quedado En el tintero Se la pregunté A John Fulton Hace algún tiempo Sowery Times Publicó Una crónica Sobre las influencias De Mr. Prospector Y Northern Dancer Y como en los últimos años Había Empezaba a prevalecer La línea de Northern Dancer La línea masculina Sobre la de Mr. Prospector Que lejos Estaba decayendo Es interesante Porque Apprentice Es de la línea De Mr. Prospector Y Private Hell Sin embargo Es de la línea de Damascus O sea No tenemos una línea De Northern Dancer Y yo rescato Lo de Don Vicente Y a Saman Podría ser tal vez Y en todo caso Traslado la pregunta Esa línea masculina Que pueda prevalecer En un mediano plazo En la hípica nacional Galileo Es un fenómeno Perdón Correcto De 200 metros De hasta 4 mil metros Entonces Van a dejar hijos Vamos a ver a Frank Su hijo Pero yo sigo creyendo Que la línea De Mr. Prospector Está ahí Tengo un amigo Está muy fuerte Está muy fuerte Tiene un Aras En Chile Que hace 25 años Trabajo con él El Aras se llama Paso Nevada Y alquiló Y alquiló Por 3 años A Escadade Y la razón Y la razón principal Fue porque nosotros En los 20 años Uno que él tiene Con Escadade Toditos Tienen 3 o 4 cruces De Mr. Prospector Ahora Mr. Prospector Tiene un grave problema Que te vota feo Cuando hace Simbría En el medio de Profector Tiene el problema De conformación Pero lo que tiene acá No lo tiene nadie Qué buena frase Bueno La verdad muy agradecido Por el nivel Que le han dado al programa De verdad que a mí Me provoca así conversando Porque hay muchas más preguntas Pero el tiempo Ya nos hemos pasado Por demás Es más Don Fernando Así la última Porque tengo muchas El mejor jinete Y el mejor preparador Que ha visto Yo creo pues Que ahora Son unos atletas Mucho mejores Que los antiguos Antiguos Eran muy buenos Jokees Pero no son Como los actuales Creo yo Que con el tiempo Han ido los jokees Mejorando mucho La preparación física Que es muy importante Y hay que dar un nombre Bueno Es difícil Dar un nombre ¿Y de preparador? Bueno Yo considero Hay buenos preparadores Hay para todos los gustos ¿Tú tienes alguno así Leslie? Un jinete O un preparador Así que salga El mejor que Bueno Tulo Morales Fue un gran jockey Tipo Genial Tan genial Que le ganó Con rascar la tenaza Y tenaza era de aquí Hasta el poste de allá Mejor caballo Que de rascar Y sin embargo el 13 Lo ganó Tulo Un jockey extraordinario Y mejor Después de Tulo ¿Quién mejor? Bueno estuvo Vera Y Talaverano Y Chávez De Jarano El Prado Trujillo Hay muy buenos jockeys Lo que si creo que se debe eliminar Es la política De que no se puedan ir Sino pagando 50 mil dólares Es una barbaridad Hoy día no vemos Un aprendiz en Estados Unidos No Porque no puede salir de acá Ya se redujo a 10 mil Tengo una buena noticia Ya se redujo a 10 mil Sigue siendo Sigue siendo Es que no debería ser nada Mi querido Ernesto Porque La escuela de jockey Se la cobran al propietario Entonces el jockey Que está poniendo nada El mejor ejemplo Es que puede Miguel Meno No ha vuelto a salir No ha vuelto a salir de nadie Y hace 10 años Y dicen No, no Porque le hemos invertido tanto Perdón El jockey club Te descuenta De tu premio Después de jinetes Que los dejen ir Tengo la última pregunta Ahora sí ¿Dónde vamos Para seguir conversando? Nos vamos despidiendo No, no hay tiempo Estamos La próxima semana Como siempre aquí En la Mesa Tour Agradecidísimo a ustedes tres De verdad Repito la frase Le dan nivel Al programa Y muy contentos todos De haber compartido Con ellos Y claro que sí Bienvenidos siempre Con ustedes Yo cuando veo a don Fernando Yo me alegro siempre Digo Me va a ir bien Le agradezco El popular zorro plateado En el año 1977 Don Fernando Era presidente De la asociación de criadores Y no había Quien haga el catálogo Y yo le dije Don Fernando Déjeme a mí Hacer el catálogo Y llegó a hacer Llegó a hacer Una invención Que yo he planeado Y lo hice El 77 Y el 78 Sí, me acuerdo Que los padrillos Adelante Porque se repetía El mismo padrillo En cinco horas Se repetía Entonces hice Lo que es como Una especie de Lo que es ahora Lo que tiene El libro de padrillos Lo que es ahora Lo que es ahora Eso lo inventé yo Con la numeración familiar Tipo francesa Toda la derecha Para que Capten el número De familias Pero gracias a él Si no hubiera sido por él Eso de repente Seguiría a la antigua Me preocupa Que me hubieran dicho A dónde vamos a ir Ahora sí Ahora sí Nos despedimos Muchas gracias Por la atención Que nos han dispensado Nos pasamos el tiempo Pero con todo gusto Muchas gracias Como teniendo de pan Aquí a la pista de carrera Que es lo que a todos nos gusta Hasta ahorita el sitio ¿No? Bajó el solcito Menos más Gracias Néstor Gracias Renzo Gracias a todos Estamos juntos El próximo martes Como siempre Muy bien Muchas gracias